¿Tendrán que encendérmelo? ¿Qué ha ocurrido? ¿De acuerdo? Veamos. El laboratorio de metafetaminas de Mitchell explotó. Y... Tienes a muchos de sus pacientes enterrados por todas partes. No me sorprende. ¿Qué se supone que tenía que hacer? No lo sé. ¿Qué se suponía que tenías que hacer, sheriff? Así no es como funcionan las cosas por aquí. Debería saberlo mejor. ¿Dónde está Miles? Miles está muerto. Y... Me dijo que fue él quien le dio a Happy las drogas adulteradas. Para cubrir sus apuestas o... Garantizar que se cumplieran. Te dije que Becky nunca tuvo nada que ver con esto. Te lo dije. ¡Gracias. 250. ¡Gracias. Gracias.